Hola chicos, bienvenidos al siguiente unboxing, último producto de este paquete que no sé el orden que tendrán luego los productos, pero bueno, venían los tres a la vez y bueno, no sé muy bien por qué acabo de ver que pedí este soporte ah, vale, ya sé por qué lo pedí vale, 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 vale esto es un soporte, no sé por qué viene la tuerca también aquí nos vienen dos tuercas, por si se nos cae esta aquí engancharíamos nuestra cámara de acción con la carcasa, por ejemplo y aquí nos trae una rosca para sujetar a un trípode un trípode, un palo selfie, etcétera, etcétera y poner, tener nuestra carcasa pues por ejemplo, yo que sé, porque nos metamos el palo selfie en la piscina, por ejemplo pues nosotros quitamos de aquí este soporte que tengo, abrimos este, le ponemos, metemos el soporte, o sea, el tornillo o la rosca apretamos y ahora por ejemplo tenemos por aquí el palo selfie palo selfie, palo selfie que rosca haríamos, si no me equivoco aquí y ya tenemos nuestra carcasa puesta en un palo selfie perfectamente, porque bueno, el palo selfie si se moja se seca, pero la cámara si se moja nos pega bueno, nos pega un pedo, ¿no? que se jode y ya toma por saco así que bueno, aquí podéis ver cómo queda, más o menos este soporte muy, muy, muy útil pues eso, para lo que os digo si estáis grabando con un tripo de algo en lo que os vayáis a mojar si os metéis el palo selfie en la piscina yo que sé cualquier cosa en la que queráis que esté la cámara perfectamente protegida sobre todo del agua del polvo también, pero del agua sobre todo así que bueno chicos espero que os haya gustado este soporte vamos a quitarle ya del palo selfie digamos que sería un adaptador de carcasa del agua del soporte de carcasa del agua a rosca de trípode no sé cómo se llama exactamente 2 milímetros, pero bueno deciros, el precio 1,38 en dólares y ahora mismo les digo yo que está al mismo precio bueno, no, yo creo que ha subido me parece cuesta 2,12 vamos a ponerlo en dólares sí, ha subido algo porque a mí me costó uno y pico y ya está 1,31 dólares y a mí me costó uno, 38 y que ha subido pero bueno, aún así son precios muy económicos para tenerlo puesto en casa y tampoco tardan tanto ya ves tiene tiene buen servicio de de reparto de paquetes aunque luego vienen por correos todos pero se dan más prisa que otras tiendas como banco y bueno chicos ya sabéis viene aquí una torquecita no sé si es que viene sí, porque venía dentro de la bolsa vendrá de por si acaso por si se nos pierde así que bueno chicos espero que os haya gustado podéis adquirirlo en Gearbest os dejaré el link para poder adquirirlo y nos vemos en un próximo vídeo un saludo